Es que sabes lo que me pasa Yo vengo de consola Con lo cual Yo quiero jugar Porque para eso juego Si quiero ver algo bonito Me veo una peli ¿Sabes? Pero si, entiendo el punto O sea, si siempre has ido De PC y pasas de Ver todo mal A ver, todo genial Claro, yo he tenido Xbox He tenido Play Me he criado Un poquito Con esas plataformas Y entonces Yo estoy acostumbrado A jugar Y ya Si Es como Pero, pero Pero puedes jugarlo en Ultra Tío Pues como si lo juego En medio Me la pela Yo quiero jugar Si el juego me gusta Los gráficos no importan Si el juego no me gusta Entonces No lo juego Directamente Y da igual que se vea perfecto O se vea Es como con el tema De Red Dead Que mucha gente me dijo En su momento Buah, tío Pero es que ¿Cómo puedes jugarlo? Porque yo Claro, lo tuve de salida En Play Obviamente Juego de Rockstar ¿Dónde lo voy a jugar De salida si no? Y es como Tengo un grupo grande Que solamente juega en PC Y me dice Joder, tío Es que Qué pena no poder jugar GTA VI De salida No sé qué Y claro Yo me río Porque yo digo Jaja Pringaos Porque yo me lo voy a jugar En una Play 5 Así De puta madre ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque si el juego es bueno Da igual la plataforma Tú te lo juegas Vale Vamos a llenar esto a tope ¿Cómo estás? Unas ganas de que me contesten a un ticket del servidor. Te he visto el nombre y he dicho, voy a ver si me han contestado, que ironía. Oye, ¿cómo me puedo poner mi...? ¿A qué te refieres? ¡Explíquese! ¿Has entrado a jugar a este...? Ah, vale. Cuando te creas el mundo, te pone lo del personaje, ¿no? Simplemente en la primera sección le tienes que decir que uses el skin de tu jugador o personaje, creo que pone. Y luego te dice que modifiques un personaje. Ese será el de tu descendencia. ¿Qué dices? Bueno, pues puedo bajarlo un poco más, si tal. No tengo problema, hago esto. Lo primero es esto. No pasa nada. Le he puesto a la mitad de volumen, mejor. Vale. Tampoco tiene grama. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pues... eso. Tengo ganas de que avisen De más info del server A ver si Mi apuesta es que abre En dos meses Es que me creé un skin de Dueling Militar Y me gustaría usarla aquí Totalmente entendible Pero me has escuchado lo que te he dicho Al crearte el personaje Te pone Que skin quieres usar Y puedes Ponerte el tuyo Luego te dice de crearte un personaje Pero es simplemente tu descendencia Que server es Es uno de roleplay De Red Dead Por eso antes he dicho Es como con el tema del Red Dead Se está moviendo Vale Es lo más sencillo de todo No tienes mucho No tienes mucho que aprenderte Pero sí, obviamente Al menos unos principios Tendrías que Que saber Vamos Gente, voy al baño Un segundo Eso sí Ahora vuelvo Cachibel Tendrías a poco De la llene Tendrías A potem Tendrías Estuación Tendrías Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mírate sobre todo, temas normativas nuevas, que sean cosas que a lo mejor sí que serían más de este servidor. Y ya. Porque, hostia, yo que sé, tema de MGs, temas de faltadas así al roleplay general, yo creo que no hay mucho problema. No hay mucho problema, ¿no? No hay muchas terminologías que, a la mínima que hayas roleado en cualquier servidor, te tienes que mínimo conocer. Vamos a ver. Vale. No quiero que digas, ni menos lo que callen. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Vale ¿Dónde quiere poner mi esquina? Hostia, pues ¿Tú tienes el juego comprado? Si, ¿no? ¿O lo tienes? Tela Bueno, claro Pues ahí lo tienes La base de datos Que usa para la skin Es la base de datos Que existe Por eso yo tengo Mi skin A la base de datos Yo es que con la versión Java Tengo todas O la gran mayoría al menos No me da Vámonos Ya taparé esto Vale Me voy a poner esto Esto me va a venir muy bien la arena De aquí ¿Qué pasa si me quedas? Vale Yo creo que con lo que estamos pillando ahora nos da como para rellenar el agua de allí. Claro, todo esto es full agua, ¿no? Imagino. En efecto. No, 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 no. Y si tuviese algo para... Espérate. Aquí no existe el jetpack, ¿no? En este pack de mod. Shit. Shit. No. Y... Pro... Tampoco. Qué decir, porque a lo mejor... Si existe algún jetpack o algo, pues... No se lo puede pagar a la radio, pero... No se lo puede pagar a la radio, pero... No, 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 no. No, 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 no.